En el vasto escenario de la vida donde los momentos de gloria y tragedia se entrelazan como un tapiz complejo y vibrante, existen historias que trascienden el tiempo. Dejan una marca imborrable en el alma colectiva. Así fue la historia de Brandon Lee, un hombre que como un meteoro brillante cruzó el firmamento con una intensidad que pocos han conocido. Su destino, envuelto en el misterio y en la tragedia, se convirtió en una leyenda que resonó en los corazones de millones. El relato de su vida y muerte no es solo una crónica de eventos fatales, sino una epopeya moderna donde el heroísmo y el infortunio se enfrentan en una danza mortal, revelando la fragilidad de la existencia y el poder indomable del legado. En el crepúsculo de su carrera, cuando el horizonte prometía la grandeza, la oscuridad se cernió y en un instante el mito de Brandon Lee nació, inmortalizado en una tragedia que el mundo nunca olvidará. Comenzamos. El asesinato de Brandon Lee durante el rodaje de la película El Cuervo es una de las tragedias más impactantes en la historia del cine. Aunque se considera un accidente, las circunstancias que rodearon su muerte han sido objeto de análisis y debate durante muchísimos años. Brandon Lee, hijo del legendario artista marcial Bruce Lee, estaba filmando la que sería su película más icónica, El Cuervo. Esta película es una adaptación del cómic del mismo nombre y cuenta la historia de Eric Draven, un músico que regresa de la muerte para vengar su propio asesinato y el de su novia. Lee, en el papel principal, había puesto mucho esfuerzo en esta película que estaba destinada a consolidar su carrera en Hollywood. El 31 de marzo de 1993, durante el rodaje de una escena en la que el personaje de Eric Draven es asesinado, Brandon Lee fue fatalmente herido por una bala real, aunque se suponía que el arma debía estar cargada solo con balas de fogueo. Analicemos los detalles técnicos de este terrible accidente. En las películas es común utilizar armas reales que se cargan con balas de fogueo para simular disparos. Las balas de fogueo contienen pólvora y producen un destello y un ruido que parece un disparo real, pero que no tienen proyectil. Días antes de este accidente fatal, el equipo utilizó balas reales en la misma pistola y así grabar escenas cercanas de la recámara del arma. Para estas tomas se quitaron las balas reales y se utilizaron casquillos de balas, pero no se revisó adecuadamente la pistola para asegurarse de que no quedara ningún fragmento de bala en el cañón. En el momento de la filmación de la escena donde Eric Draven es asesinado, la pistola debía disparar balas de fogueo. Sin embargo, un fragmento de una bala real, parte de la bala que había quedado alojada en el cañón con disparo anterior, pues fue impulsado por la explosión de la pólvora del fogueo, convirtiéndose en un proyectil letal. O más bien dicho, mortal. Este fragmento alcanzó a Brandon Lee en el abdomen. Lee fue inmediatamente trasladado al New Hanover Regional Medical Center, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. Sin embargo, después de seis horas de esfuerzos médicos, fue declarado muerto el mismo día, a la edad de 28 años. El incidente fue investigado exhaustivamente y la muerte de Brandon Lee se consideró oficialmente un accidente. Sin embargo, se señalaron una serie de graves negligencias en los protocolos de seguridad del set de rodaje. Se descubrió que la producción había reducido el personal de utilería, incluyendo al armero del set, como una medida de ahorro de costos, lo que llevó a que los procedimientos de seguridad no se siguieran adecuadamente. La tragedia de Brandon Lee generó un cambio significativo en los protocolos de seguridad en el manejo de armas en los sets de filmación y se implementaron reglas más estrictas y se intensificaron las prácticas de revisión para prevenir incidentes similares en el futuro. La muerte de Lee resonó profundamente en la comunidad cinematográfica y entre los fanáticos de su trabajo. Su prometedora carrera fue truncada de su muerte al igual que la de su padre, Bruce Lee, se convirtió en parte de la leyenda de la familia Lee rodeada de misterio y tragedia. La película El Cuervo fue completada utilizando dobles de cuerpo y efectos especiales para las escenas que Brandon Lee no pudo terminar. Esta película fue lanzada en 1994 y recibió los elogios por su estilo visual, su atmósfera oscura y la actuación de Lee. Sin embargo, su lanzamiento estuvo irremediablemente marcado por la tragedia de su muerte. Y ahora ahondemos en la evidencia forense que fue ampliamente investigada en la muerte de Brandon Lee. Aunque fue declarada oficialmente un accidente, esta evidencia que se recopiló nos ofrece una visión detallada de cómo ocurrió esta tragedia, que he resumido anteriormente. La pistola involucrada en este accidente era una Col 44 Magnum, un revólver, un arma real que se usaba en la producción para disparar balas de fogueo. La evidencia forense clave relacionada con el arma nos dice que, cuando se examinó, los investigadores encontraron residuos de pólvora y fragmentos de proyectil real en el cañón. Esto indicaba que una bala real había sido disparada previamente y que un fragmento de esta bala se quedó alojado dentro en el cañón del revólver. Este fragmento se expulsó cuando se disparó la bala de fogueo durante la escena. Y las balas de fogueo utilizadas en esa escena estaban diseñadas para emitir un sonido fuerte y un destello, pero sin proyectil. Sin embargo, la explosión de la pólvora en la bala de fogueo fue suficiente para expulsar el fragmento de bala que quedó en el cañón. La trayectoria del fragmento de esta bala se reconstruyó para confirmar que fue disparado desde dicha arma que estaba siendo utilizada en esa escena. La trayectoria coincidió con la posición del actor en el set y con la dirección del disparo según la planificación de la escena. El fragmento de bala que causó la herida se recuperó durante la autopsia y se comparó con el resto de las balas y casquillos utilizados en la producción. Y esto permitió a los investigadores confirmar que el fragmento de bala había sido parte de una bala real utilizada anteriormente para grabar una toma en primer plano del revólver, como hemos explicado anteriormente. Sabemos que la escena del accidente fue preservada y analizada como cualquier otra escena de un crimen. Los investigadores revisaron el set para asegurarse de que no hubiera otras posibles fuentes de peligro y se encontraron con que las armas en el set no habían sido manipuladas según los protocolos estándar y que no se habían revisado adecuadamente ni esa pistola ni ninguna antes de usarla en esta escena fatal. Los expertos recrearon el incidente utilizando la misma configuración de balas de fogueo y condiciones para verificar que el fragmento de bala pudiera ser expulsado por una bala de fogueo a la vez con suficiente fuerza para causar una herida letal. Y esta recreación corroboró que sí era posible. La autopsia de Brandon Lee proporcionó la evidencia médica esencial sobre la causa de su muerte. Recogió más evidencia por esa bala. Nos revela esta autopsia una herida de entrada en el abdomen de Brandon Lee, consistente con el impacto de un proyectil a alta velocidad. La herida fue mortal porque el fragmento de bala atravesó varios órganos vitales. Según el informe, la bala o el fragmento de proyectil perforó el hígado, un órgano vital que juega un papel crucial en la filtración de toxinas y en diversas funciones metabólicas. Y esta herida en el hígado pues es particularmente peligrosa debido a la alta vascularización del órgano. Puede provocar una hemorragia interna significativa. Aunque no se especifican todos los informes si la aorta fue directamente impactada, es posible que los vasos sanguíneos principales cercanos al hígado pues fueran afectados, contribuyendo a una rápida pérdida de sangre y al colapso circulatorio. El proyectil también lesionó parte del intestino, lo que podría haber contribuido a esta hemorragia interna y a una infección grave si Brandon Lee hubiera sobrevivido al impacto inicial. Por tanto, las lesiones que causan la muerte de Brandon Lee fue una hemorragia interna masiva, lo que le llevó a un shock hemorrágico, la causa inmediata de su muerte. A pesar de los esfuerzos médicos en el hospital para salvar su vida, estas heridas eran demasiado severas para ser reparadas a tiempo. Durante la autopsia pues se recuperó el pequeño fragmento de metal que se identificó como parte de la bala real y se confirmó que no fuera la bala de fogueo la que causó la herida fatal. Pero las declaraciones del equipo de producción, en particular del armero y del equipo de utilería, fueron vitales para entender cómo pudo ocurrir este siniestro accidente. El equipo admitió que por cuestiones de presupuesto y de tiempo se omitieron algunos pasos de seguridad como la revisión exhaustiva del cañón del arma entre toma y toma. También se reveló que el armero encargado no estaba presente durante la filmación de la escena, lo que es una violación directa de los protocolos de seguridad en el manejo de armas de fuego en los sets de filmación. El arma que causó la muerte de Brandon Lee fue cargada por el encargado de utilería del set, aunque este no era el armero principal. En la producción del cuervo, el presupuesto reducido pues le llevó a tomar decisiones cuestionables en la gestión de esta seguridad y el día del accidente el armero oficial no estaba ni siquiera presente en el set, lo cual es una violación de los protocolos de seguridad establecidos para el manejo de armas en producciones cinematográficas. Este encargado, que cargó el arma con las balas de fogueo, no revisó si el cañón del revólver estaba cargado, no hubiera ningún fragmento de bala real restante de una escena anterior. El problema se origina porque días antes se había utilizado una bala real, como hemos dicho, para una toma en primer plano, pero el casquillo de esa bala fue reutilizado y el proyectil quedó alojado en el cañón. Y esto se conoce como Squid Load, un término que se refiere a un proyectil que queda atascado en el cañón del arma sin ser expulsado completamente. El nombre específico del encargado de utilería que cargó el arma no fue divulgado ampliamente en ninguno de los informes públicos para proteger su privacidad, pero la responsabilidad última recayó en la cadena de mando que permitió que un arma se usara sin la supervisión adecuada. Este trágico error de procedimiento fue la causa directa de la muerte fatal de Brandon Lee. Después de la investigación se consideró que la muerte de Lee fue un accidente debido a la negligencia, pero no se presentaron cargos criminales formales. Y este incidente llevó a una revisión y a un endurecimiento de los protocolos de seguridad en la industria del cine, especialmente en lo que respecta al uso de armas de fuego en los sets de filmación. Como siempre decimos, tienen que pasar las cosas y las desgracias para que se tomen medidas. La investigación llevada a cabo por las autoridades, incluyendo a la policía y al equipo de fiscales, determinó que la muerte de Brandon Lee no fue resultado de una acción intencionada o maliciosa. Los hechos demostraron que la tragedia ocurrió debido a un error en la manipulación del arma y la falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad. Pero no se encontró evidencia de que alguien en el set tuviera la intención de causar daño o muerte. La negligencia por sí sola no siempre constituye un crimen bajo la ley. Para que se presenten cargos criminales, pues normalmente se requiere que haya una intención maliciosa, dolo o una conducta extremadamente imprudente que muestre una indiferencia temeraria hacia la vida humana. En este caso, aunque la negligencia fue grave, las autoridades no consideraron que alcanzaran el nivel de imprudencia temeraria o criminal, que justificaría cargos como homicidio involuntario. El incidente fue el resultado de una cadena de errores por parte de varias personas en diferentes roles. La falta de un protocolo claro y la supervisión adecuada del set repartieron la responsabilidad entre varios miembros del equipo de producción y esto fue lo que hizo difícil, desde una perspectiva legal, atribuir la responsabilidad criminal a una sola persona o grupo específico de individuos. Y en lugar de presentar cargos criminales, el enfoque se centró en la responsabilidad civil. La madre de Brandon Lee, Linda Lee Catwell, presentó una demanda por homicidio culposo contra los productores de la película El Estudio y otros responsables. Y esta demanda se resolvió fuera de los tribunales con un acuerdo financiero, lo que es común cuando la parte perjudicada busca una compensación por daños en lugar de una condena criminal. Aunque no se presentaron cargos criminales, la muerte de Brandon Lee tuvo un impacto duradero en la industria cinematográfica y a raíz de este incidente se implementaron regulaciones estrictas sobre el manejo de armas en los sets de filmación y la tragedia pues llevó a reevaluar los estándares de seguridad y a introducir medidas más rigurosas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. En resumen, no se presentaron cargos criminales porque la muerte de Brandon Lee fue clasificada como un accidente trágico sin intención criminal, a pesar de que había negligencia involucrada. Este acuerdo financiero al que llega Linda Lee Catwell, su madre, pues se resuelve fuera de los tribunales y los detalles específicos del acuerdo no se divulgaron, obviamente, ya que en la mayoría de estos casos, estos acuerdos, estas partes que se involucran, acuerdan mantener términos de confidencialidad, lo que significa que las cifras exactas y las condiciones pues no se hacen públicas. Sin embargo, sabemos que la demanda presentada por ella era por homicidio culposo, lo que implica que ella buscaba una compensación financiera por la muerte de su hijo, causada por la negligencia durante la producción. Y este tipo de acuerdos suelen incluir una suma significativa de dinero para compensar a la familia por la pérdida de su ser querido y así para cubrir cualquier gasto legal y costo asociados a su muerte. Y aunque no se conocen estos detalles exactos, este tipo de acuerdos en caso de altos perfiles, como el de Brandon Lee, pues suelen alcanzar cifras de varios millones de dólares. Y es probable que el acuerdo incluyera cláusulas de confidencialidad que, claro, impiden a las partes involucradas hablar públicamente sobre los términos específicos del mismo. Y así, en el laberinto de hechos y omisiones, la muerte de Brandon Lee se erige como un recordatorio sombrío de cómo la negligencia puede transformar el arte en tragedia. La evidencia forense, fría e implacable, desentrañó una cadena de errores fatales, un fragmento de bala olvidado, un arma mal revisada y una serie de decisiones apresuradas que culminaron en un disparo que nunca debió haber ocurrido. En el polvoriento rastro dejado por aquel proyectil letal quedó impresa una verdad irrefutable. La seguridad en el set no es una simple formalidad, sino la barrera entre la vida y la muerte. Las consecuencias de esta tragedia fueron profundas y extendieron su sombra más allá del rodaje. Las manos, que debieron proteger la vida, se encontraron marcadas por la culpa de la negligencia y la industria cinematográfica, sacudida por el eco de ese disparo, se vio obligada a confrontar la fragilidad de sus propios procedimientos. En ese escenario de luces y sombras, la muerte de Brandon Lynn se convirtió en advertencia eterna, una lección escrita en la sangre de un talento turuncado, recordando a todos que incluso los sueños más brillantes pueden apagarse por un simple y fatal descuido. En los anales del cine, su nombre no es sólo tributo al talento, sino un símbolo de lo que se pierde cuando la precaución es sacrificada. Y mientras el celuloide sigue rodando, la memoria de Brandon Lynn persiste, exigiendo que nunca se olvide el precio de la negligencia y el deber de proteger a quienes hacen del cine una realidad. ¡Suscríbete al canal!